¡Cubo Rubik! Está catalogado como el juguete más vendido de la historia. Son 34 años de la creación del cubo Rubik. ¿Tú ya lo armaste? ¿Ya lo armaste? ¡No lo creo! ¡Vamos a verlo! Hola, soy Diego Ceballos y se arma el cubo de Rubik. No sé, es muy divertido una vez que aprendes y ahora te agarra y no puedes soltar. La verdad es que no es difícil. Para armarlo, solo armarlo, no es difícil. Lo difícil es armarlo rápido. Llegar a armarlo muy rápido. Eso sí es más complicado porque hay que aprenderse un montón de algoritmos y todo. A mí me ha ayudado harto a razonar, especialmente los problemas de matemáticas. A veces no podía y aprendí a razonar con eso. El 3x3 es el que tiene más categorías porque se puede armar normal, digamos, con las dos manos. Hay la categoría con una mano. Hay la categoría ciegas. Hay gente que lo arma sin ver. Después hay la categoría con pies, que lo arman con los pies. Hace poco fueron los concursos mundiales. ¿Ya? Y, ucha, es bien rápido. Son todos porque para entrar a la ronda final tienes que hacerlo en menos de 10 segundos. Cuando estás en un concurso oficial, te lo dan el cubo, te lo desarman y te lo tapan. No te lo entregan así. Te preguntan si estás listo y de ahí tienes 15 segundos para verlo. Si te pasas de los 15 segundos no cuenta ese tiempo o si no te aumentan dos segundos a tu tiempo final. De ahí, cuando acabas de armar el cubo tiene que estar armado totalmente. No le puede faltar un giro ni nada, si no, no cuenta. El mejor es Félix Sendex, creo que se llama. ¿Ya? Que es muy rápido. Él tiene el promedio mundial, que es de 6 segundos algo, su promedio. Él tenía récord hace poco de 5.66 segundos, hasta que el otro chico, Matt Valks, creo que se llama, lo hizo en 5.55. Cuando estás en concurso no se puede usar audífonos, usar esos lentes de Google 9 que tienen sus cositas. Cada uno tiene que tener su propio cubo, nadie presta cubos. Hay cubos que no tienen etiquetas, que el plástico ya es del color que debería ser, ¿no? Esos no se pueden tampoco. Al girarlo un poco puedes ver las piezas por adentro, entonces sería como una trampa. Todavía no ha habido un concurso oficial en Bolivia. Hay una página en Facebook, que es el foro de cubo Rubik Bolivia, donde ya somos 90 personas. Yo tengo el récord porque todos publicamos en estos tiempos, en estos mejores tiempos, todo. Y yo publiqué que lo armé en 8 segundos, con 54 creo. Y nadie más pues ha hecho más, hay uno que ha hecho en 9, pero nada más. Intentarlo alguna vez y cuando lo hagan ya no podrán dejarlo. El cubo Rubik es adictivo. Es súper divertido y aparte no necesitas pues cables ni nada, está todo ahí, no necesitas cargarlo ni nada, así que es súper bueno. Ya, pueden empezar. ¿En serio? ¡Terminado! ¡Vamos! La perseverancia está muy bastante. 6.45 Nunca se rindan. 6.45 ¡Ya! 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 ¡Ya!